muy buenas a todos hoy aquí os traigo una nueva noticia bien pues noticia que no es tan buena decir pero bueno tampoco afecta mucho a la gente pero claro es un movimiento en el que pues se lanza para qué no sé no se haga mensual pero con cierto sentido y ahora lo explico pues bien hoy sony african hoy día que se está grabando el vídeo día 2 de agosto sony playstation hace oficial la subida del precio de playstation plus el servicio sólo se incrementará un euro en la suscripción mensual es decir que de 7 99 pasará a costar 8 con 99 la suscripción trimestral y la suscripción anual seguirá con el precio actualmente que está decir 24 con 99 y tres meses y 59 con 99 un año decir qué quiere decir con esto pues qué con esto son y se prevé que la gente decir deje de pagar las el prestigio un plus mes a mes y se suscriba pues al año o se suscriba trimestralmente es decir porque prácticamente decir vale más barato qué que al año bueno trimestralmente no tanto porque trimestralmente son 8 con 30 euros en los tres meses y anualmente decir es cuando vas más te interesa más ya que el mes te sale a 5 euros si te lo coges anualmente es decir pues bien lo que quieren esto es que no te cojas una suscripción trimestral ni que estés pagando una suscripción trimestral todos los meses sino que te cojas una suscripción anual y se te aseguren y se aseguren ellos tú es en ese año no te vas a ir decir ya que una suscripción mensual a ellos ni ganan ni dejan de ganar ni los interesa decir porque esto es como el amigo que viene todos los meses a dejarte 5 euros y no ganas ni con pipas con él pero a ti te interesa que es amigo decir venga sí y se suscriba a ti y te tenga que visitar todos los años todos los meses hacerte una compra porque cabo al pagar un servicio al año tan y con una cuota tan alta decir tiene que rentabilizar ese dinero y por lo tanto tiene que visitar que te tiene que visitar cada mes sí o sí para rentabilizar ese dinero pues son y quiere hacer eso el cial igual que se está implantando mucho en muchas empresas por ejemplo en el transporte público decía aquí en españa se está en plan se implantó hace ya tiempo en su vida el billete sencillo para que la gente decir se coja billetes de 10 viajes para que no molesta al conductor y el conductor no tiene dinero pues aquí lo mismo decía aquí es para qué ruede la rueda pero claro el problema que hay es que muchos dirán si es que prácticamente decir son y lo hace para que yo me gaste 60 euros y luego es un servidor deficiente que no voy a usar casi nada bueno decir pero mamá ver es decir es que es ya lo sé pero es un sistema que que a la larga decir te obliga a usarlo decir porque estás pagando 60 euros pero ya te obliga a jugar a un juego online y ya te obliga a comprarse ese juego online y ya te obliga a jugarle decir aunque le uses uno o dos meses ya has pagado el playstation plus y no creo que nadie compre el playstation plus por los juegos que dan el del plus es decir que también puede ser es decir que también puede revivir pues rentabilizarlo pero bueno hay cada uno así que nada más ya sabéis que sube el playstation plus así que nada así que me despido un saludo y hasta luego